Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arco iris y nubes rosas. Es un mundo malo y un salvaje. Y no importa que tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejarás y permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa que tan duro lo hagas. Importa lo duro que resistas y sigas avanzando. Cuanto resistirás y seguirás avanzando. Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces. Pero debes ir dispuesto a que te den golpes. Y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor hijo. Hay días en que me siento raro. No sé por qué, así que agarro el lápiz y lo redacto sobre el papel. Sé que todos mis secretos lo tiene él. Será la soledad, tal vez. O la falta de confianza en el mundo exterior. Por eso solo me refugio en mi habitación. En momentos donde hay desesperación. Es mi edén, mi lugar donde está mi paz interior. Hay días en que disfruto estando solo. Me relajo, me calmo y ya ni lloro. He botado lágrimas por cosas que no lo valían. Ahora solo me río al recordar esos días. Porque muchas desilusiones te hacen desconfiar. Pero tienes que plantarte y pelear. Alzarte y luchar por lo que quieres ser en verdad. En verdad. Seguir día a día dando más. Porque... Nada en esta vida se gana con lamentos. Echarle la culpa a los demás. Solo el petesto para perder el tiempo y no hacer nada. Nada, nada, nada. Tienes que salir, levantarte de esa cama. Nada en esta vida se gana con lamentos. Echarle la culpa a los demás. Solo el petesto para perder el tiempo y no hacer nada. Nada, nada. Tienes que salir, levantate de esa cama Ya ha pasado el tiempo, ni yo me lo creo, pero sigo Lo mejor de estos años es seguir vivo Entiendo que cuando muera, nadie morirá en mi lugar Por eso hoy he decidido vivir lo que nadie por mí vivirá Mi error fue pensar que tu mano, mi peso podría aguantar Pero me equivoqué, por eso solo me solté Preferí caer y seguir por mi camino Menuda experiencia de seguro Alguna vez yo aburrido, pero júntame el corazón Quiero sentirme completamente vivo Un rato aunque sea, por favor mujer, te lo pido Llego a casa, después de un largo día Busco en mi heladera un par de calorías Para acostarme pensando en todas las cosas que me gustaría poder decir Y en todas las cosas que tengo miedo de admitir Pero lo hago, nada lo voy a impedir Ya estoy aquí, podrás oír que todo te lo estoy contando a ti Nada en esta vida se gana con lamentos Echarle la culpa a los demás, solo es perfecto para perder el tiempo y no hacer nada Tú tienes que salir, levantarte de esa cama Nada es fácil en esta vida Pero tampoco tienes que dejar que nada te impida Al cazar tus sueños, tus metas O lanzar la Argentina Sigue tus pasos, mira hacia el frente Nunca bajes los brazos Y continúa 402 Records En el mapa